No hay escuela hoy, como siempre. Y hay que ver a Tanaka muchísimo, muy importante. 1, 2 y 3. Encienda la televisión. Una canción que es tan realmente belleza suena por los altavoces. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. El show de teletienda está evidentemente a punto de comenzar. ¡Hola a todos! Bienvenidos al show de teletienda de las increíbles comedias de Tanaka. El portador de tus deseos. Soy vuestra anfitrión Tanaka con una presentación en vivo de mis increíbles comodidades. Os enseñaremos grandes objetos a precios imbatibles. ¡Oh! No seréis capaces de tocar ese dial. Traigamos nuestro objeto del día. Es una camisa, una chaqueta de Sid. Tiene una increíble protección. ¡Oh, Dios mío! No puedo creer su incredibilidad. Pero esperad que hay más. Añadiremos 8 megaproteínas por 128.000. ¡Llenes! Estás empezando a subir los precios. Pero voy a conseguir 600.000 dentro de poco. De hecho conseguí una vez 130.000 o algo así en Tartarus el otro día. O sea que estoy forrado. ¿Quieres comprar? ¡Claro que quiero comprar cojones! Tengo 1.200.000. Llegué a tener menos de 1.000.000 hace poco porque compré trajes. He vuelto a tener 1.000.000 y cuarto. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Sí, por Dios. Dame 10. Literalmente tengo para comprar 10. ¡Es todo por hoy! ¡Hemos vendido todo! ¡Lo siento, amigos! Nos vemos el próximo domingo a la misma hora en el mismo Bad Canal. La canción vuelve a sonar. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti y el sol te detiene terminado. Apagamos la televisión. Bien, una cosa hecha. Y ahora, no socializar en absoluto y jugar al MMO directamente. Pero no. Vamos a ver, solo por si acaso. Si hay gente por aquí que he de hablar, decir cosas... ¡Hola! Soy yo diciendo cosas. Haciendo como que el domingo voy a salir como las personas normales y no me voy a quedar jugando al MMO todo el día. ¡Akihiko-san! Está pasando un mal momento también. Esto no es bueno. ¿Qué pasa si los seniors deciden irse de SES? No sé si podremos manejarnos sin ellos, tío. ¡Jumpay-san! No digas eso. ¿Qué pasa? ¿Akihiko? Misuro todavía no es ella misma. Y no sé qué deberíamos hacer. Ayer parecía bastante normal, honestamente. Lo ha superado rápido. A lo mejor un poco más lento que el chiquillo, pero rápido. O sea, Shinji. ¿Alguien se acuerda de Shinji? ¿Te acuerdas de Shinji? No sé qué deberíamos hacer. ¡Mierda! ¿Cuánto tiempo va a continuar esto? Ayer parecía bien. ¿Sinji? ¡Sinji! Chiquillo, tú por lo menos. Misuro sin paya. ¿Akihiko senpai han estado liderándonos todo este tiempo y ni siquiera saben lo que hacer? Oye, yo tengo la esta del líder, se supone. ¿Qué va a pasar? Guau, guau. Probablemente te estén diciendo, no te preocupes, ¿verdad, Koromaru? Eres un perro tan... 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 Tan bravo. Eh... O a lo mejor tiene hambre. Eh, eh, Junpei, no. Quiero hablar con el perro. Ya, ya, ya. Me cago en... Le he vuelto a hablar. Perro, ¿qué te cuentas? Parece listo para cualquier cosa. Este está queriendo jugar y la gente no hace ni puto caso. ¿A quién más quiere hablar antes de que me encierre en mi cuarto para no salir en todo el día? He venido al váter de abajo que me gusta más. ¿Sabías? ¿Yukari-chan solía vivir en Kioto? Pues no, no lo sabía. Yo tampoco hasta que le pregunté directamente por qué le preguntas si vivió en Kioto. De la nada. Puede que no esté feliz de que el viaje sea a Kioto. Sí, sabía que vivía en Kioto. Tal vez podemos pedirle que fuera nuestra guía. ¿O sería eso de maleducación? Yo qué sé, ¿yukari? Tú no eres yukari, pero ¿ya qué estás? Soy incapaz de entender el significado de viaje. Bien, bien, tu diccionario no es muy extenso. Pensaba que era simplemente una actividad para experimentar, pero parece que es más complejo que eso. ¿Qué obtienes cuando tú vas de viaje? Recuerdos. Recuerdos. ¿Qué beneficia a uno ganar recuerdos? Es muy difícil. Bien, bien. ¿Qué ganas es difícil de explicar? Esa es la mayor diferencia entre nosotros. Yo siempre soy capaz de explicar los motivos de mis acciones, salvo que no sabes explicar lo que es un viaje. ¿Ni por qué sospechas de Ryoji? Cuando es evidente que Ryoji es un tío de fiar y no está tramando absolutamente nada, en absoluto. Y no ha aparecido en el momento más conveniente de la historia. Estás encitado por el viaje, me vas a decir lo mismo de antes, ¿no? Sí, muchísimo, que lo flipas a tope con el viaje. Voy al váter, que es a lo que hemos bajado. Y vamos a encerrarnos en el cuarto a jugar al MMO. Y a tomar por saco ya todo. Y pasemos el día encerrados y pasamos mañana el viaje de una vez. Te sientes genial. Gracias, butter. Tú eres el único que me comprendes. Y ahora sí. A encerrarnos en el cuarto. A lo mejor Yukari está en el segundo piso, pero me da pereza subir. El cliente de mensajería está pitando. Parece que Maya quiere jugar al Inofensinto Online contigo, si no se tiene que acordar ni de mí. Hace meses. Ya que tienes a Kurama Tengu, afortunadamente puede ser bueno jugar al MMO. Así que, a liarla. Meses sin jugar. Esto no es genérico, como no puede ser de otra forma. Hace meses. Dentro del hospital de un arvale. Maya está en la habitación. Escucha Tatsuya. Hoy en día, solamente me meto a los MMOs con... Con la... Con el pelo despeinado. O sea, con... De recién levantado, vamos. Y todo eso, como hoy. LOL. Pero cuando era pequeña, la gente decía que era una monada. Supongo que perdí una oportunidad, ¿verdad? Nadie piensa que estoy buena nunca más. ¿Los hombres solamente quieren mujeres más jóvenes? Sean esta conmigo. ¿De qué estás hablando? A los chicos le gustan las tías jóvenes. ¿De qué estás hablando o a los chicos le gustan las tías jóvenes? Se te ha pasado el arroz. Es lo que nos está preguntando. Y sí, caritas para todo. Emojis de la mierda esa con ojos. Súper importante. ¿De qué coño estás hablando? Lo sabía. Bastante random, ¿verdad? Madre parece consciente. Parece un poco preocupada. Cuando me enfado no me doy cuenta de lo que sale de mi boca. Aunque lo has escrito. Pero no tiene sentido. Debería... 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 Oh, fantástico. Pero no tiene sentido. Debería... Ser un poco más precavida. Enseño composición. Otra cara de mierda. ¿Qué? Me calmaré. Compondré mis quejas. Mi... Sí. Mi quejarme de todo. Más... Con más cuidado para ti. Uno de mis compañeros de trabajo me está cabreando. Estoy intentando esquivarle. Otra cara que ni siquiera sé lo que es. Solíamos enseñar en el mismo grado y estábamos juntos todo el tiempo. Está escribiendo más o menos bien ahora. Supongo que por lo de la composición. No conocemos a nadie que enseña composición, ¿verdad? Ha pasado un tiempo, pero... Realmente apesta. Sin... Espera. Ha pasado un tiempo, pero eso... Realmente apesta. Pero ese tipo de cosas realmente apestan. ¿Contigo? ¡Oh, joder! Apesta no. No es... No es... Stings. Es Sticks. ¡Guau! Estoy ciego. Ha pasado un tiempo, pero esas cosas... Se... Quedan, digamos. Se quedan contigo. Se te quedan pegadas, se supone. ¿Sabes? Digo, no tiene sentido la frase. ¿Qué coño está diciendo? De todas formas... Dijo... En femenino pensaba que era una compañera... Es una compañera, pensaba que era un compañero. Pensaba que estaba hablando del misteré otra vez. De todas formas, dijo que necesitaba algún consejo, pero solamente empezó a... A fardar. Algún estudiante... Algún estudiante... Le pidió salir. Espera, ¿qué? Algún estudiante le pidió salir y un chico que no le gusta se propuso a ella. Agh... Todo encaja, literalmente. Todo... Todo se junta dentro de una misma bola. Aquí... Y actúa como si no fuera nada. OMG, ¿verdad? Odio... Odio... A las... Furcias baratas como ella. Solamente... Le... Pone ojos de cordero de goya a los tíos o lo que sea. Sí, la amiga de Maya es la de... Tiene que ser por obligación la de Kenji. No... No sé por qué en PSP no llega a relacionar esas dos cosas. Incluso se pone relleno en el sujetador. LOL. Ese... Eh... ¿Qué? Oh, solamente cálmate. O sea, esta es amiga de la... De la otra. De la que queda con... Con Kenji. O sea, ¿que queda de verdad con Kenji? ¿Estamos segura de que no le da clases particulares? ¿Podemos preguntarle eso? Tecleando en el teclado. O sea, lo de Kenji va en serio. Me tomas el pelo. Tú también. Es toda una conspiración judeo-mazónica para... Hacerme parecer tonto aquí. Todo está unido. Todo es... ¿Ella qué? ¿Qué? Ya sabes demasiado Tatsuya. Pero es cierto. Tiene tetas falsas. Fantástico. ¡Ah! Exclamación, exclamación. Uno. XDDDDDD. Maya parece que eso está pasando bien. Oh, Dios mío, en serio. ¿Viste? Vía Miss K. Tengo que preguntar... Tenemos que quedar con Kenji para ver cómo se llama, cómo se llame. La profesora esa. Vía Miss K. Llegando tarde una vez. ¿Ok? Se le cayó el relleno y parecía que tenía cuatro. Son falsas seguro. Y... Mi escuela está llena de profesores así. Tío Tatsuya. Hablando contigo es mejor que... Que me den un masaje. Quejarse online es una parte muy importante de mis días libres. Salvo que hace un millón que no hablamos, pero ok. Maya le gusta hablar contigo. Tu relación es más fuerte ahora. Mr. T. No, no he dicho Mr. T. Era Mr. E. De... Ekoda. Pero esta es Mr... Miss K. Demasiadas letras. Una de mis tres horas en tu cabeza. ¿Qué demonios de nivel tendremos con esta siquiera? Porque no tengo ni puñetera idea. Bla, bla, bla. El ermitaño es bueno. Supongo que nivel... ¡Oh, nivel 7! ¡Oh! Bien, bien. No está mal, no está mal. Tal vez podamos completarlo con un poco de suerte. Se suponía que teníamos que estar luchando contra demonios del infierno, ¿verdad? Eh, sí. Pero después de lo que he dicho, será mejor que me vaya al infierno. Puede que vaya al infierno de todas formas. Bueno, he alquilado algunos DVDs. Así que hasta luego, Tatsuya. Gracias por chatear. Maya se ha deslogueado. Decides salirte también. Nivel 7. Pensaba que iba a ser menos nivel. O sea, que guay. Igual que el de Kenji. ¡Qué casualidad! Tal vez debamos quedar con Kenji. Puede que estos dos enlaces estén un poco relacionados entre ellos. Estas dos relaciones. Así que tal vez. Solo por si acaso deberíamos quedar con Kenji. Algún día de estos. Escuches una conversación. Me gusta escuchar conversaciones. Mañana es el viaje escolar. ¿Has hecho las maletas? Por supuesto, yukata, traje de baño, linterna, aperitivos y mi tablero. No viajas ligera, ¿verdad? La primera campana ha sonado. Podríamos ir con el robabicis. Yo os lo digo. Tal vez. Puede... Solamente por comprobar si se llama Miss K. La tía a la que le ha propuesto. Pero ha dicho que le ha propuesto... He puesto matrimonio a un chico que ni siquiera le gusta. O sea que genial. Mañana saldremos en nuestro viaje escolar. A Kioto. Hogar de mi corazón. Algunos profesores creen que deberíais visitar países extranjeros. Pero yo me opongo de lleno cada año. Porque somos muchísimo ratas. Mi suro no tiene nada que decir al respecto. Estáis podríos de pasta. Y básicamente controláis toda la ciudad. Un poco de presupuesto o algo para el colegio. Es una lástima. La forma en la que hemos perdido nuestra pasión por la madre patria. Pero no... ¿Por qué no paséis algo de tiempo hoy aprendiendo algo sobre la belleza innata de nuestra nación? Estoy seguro que vuestros profesores no han cubierto ese sujeto. No solamente hablemos de magia en clase. No es culpa mía. Ni del resto de profesores. Hay un loco que se ha colado. Sabéis que la flor nacional es el cerezo, ¿verdad? Sin embargo, en los días del man Yosuke, ni puta idea de lo que es. Si le fueras a preguntar a alguien, te dirían que es el... La cereza... No, la cereza no. La... Los... Higo... Son, ¿no? Estás cansado. Vamos a quedarnos despiertos y al fin y al cabo... De todas formas... Uno de mis vecinos me invitó a su casa. O una de mis vecinas me invitó a su casa. Me dio de comer grul, que no sé lo que es. Nunca olvidaré el sabor. Por esto, este es Mister Koda. Hay que ver qué profesora es la Mister... K. Miss K, perdón. Hay que estar atentos porque se me va a olvidar. Intenté darle algo a cambio, pero nunca... Pero no aceptó... Pero nunca aceptó mi gratitud. La humildad es la auténtica... El auténtico camino japonés. La auténtica forma de hacer las cosas. Por contraste... Los críos de hoy en día no son... Si no... Te quedaste despiertos y escuchó como hablaba de gilipollas. Es Mister Koda. Miss K. Este es Mister K. No, este es Mister E. Mister E Koda. Pero es... Miss K. ¡Oh! Es broma. Va a ser hoy... No. No lo he decidido. ¡Oh, sí! Voy a ir, así que ¿por qué no vienes? Sí, tengo que echarle en cara cosas a una persona. Tío, deja de mirar mis rodillas. Estoy bien. Hasta luego. Tal vez deberías ir a Kendo. Tal vez. Oh, creo que podría subir hoy. Pero... ¿Quién es Miss K? La casa ha terminado por hoy. ¿Sea posible que Robabicis no está hoy? ¡Caguen! Robot, ¿qué tienes que opinar al respecto? La mayoría de la gente que encuentro parece nerviosa. ¿Estás nervioso, pues ya haces? Por supuesto. No sé por qué, pero sí. Eso es bueno. Eso quiere decir que es como todo el resto de la gente. La mayoría de la gente está nerviosa. No, realmente no. Pareces calmado. Tal vez deberías estar un poco más nervioso. ¿Por qué? ¿Por el viaje? Es un viaje a Kioto. Tampoco es el fin del mundo. ¿Qué hay de ti? Es un robot. Es una tontería de pregunta. No lo sé. Parece que lo estuviera. Kenji, o sea, Kenji... No, Kenji no está. Ryoji, eres la persona más normal con la que he hablado hoy. Eso no es bueno. Mañana salimos a nuestro viaje. No puedo esperar. Junpei. Bueno, mañana es el día. Últimamente parece que todo lo que hablamos es tan deprimente. ¿Por qué no lo pasamos bien? Venga, ¿qué dices? Por supuesto. Claro que sí. Nena, ese es el espíritu. ¿Qué dices? No estoy... No me apetece. Tío, relájate. Solamente sigue tus instintos. Tenemos que vivir las... Tenemos que... Vivir las cosas por aquí. Y... Chandalman quiere quedar. Yukari quiere quedar. Hay más gente que probablemente quiera o puede que no quiera quedar. No quiere quedar el... Ay, el engominao. El engominao hoy podría quedar, por cierto. Que nunca salga al pasillo. ¿Qué opinas del viaje? Odio esto, Misuru. Está deprimida. Mi mundo se centra en Misuru y yo voy al váter, que es el centro del mío. Vale, más gente que no está. Cuatro ojos no está. Yukari está. Fuka está. Fuka está. Chandalman está. Y creo que por ahora ya está. ¿Te has aliviado? Uh, mi condición es genial. No recordaba que no estuviera genial. ¿Cuándo he dejado de estar genial? ¿Tú me has notado que no estaba genial? Yo pensaba que estaba genial. ¿Qué hicimos ayer? Si me descosté pronto. ¿Hiciste la misión del jugo? No. Necesito ir al viaje. ¿Chandalman? Pues Chandalman, vamos con él. Venga, que le den. Vamos. Y también la gente de fuera iba a decir, pero... Supongo que después del viaje. ¿Chandalman? ¿Qué pasa, polleces? Vamos a práctica hoy, por supuesto. Copón, si lo estaba deseando. Te lo iba a decir. Vamos, pero es que se me pasó. No genérico. Creo que no es genérico. La mulata está colocada en una posición distinta. Es como las imágenes de buscar las siete diferencias. Creo que no va a ser genérico. Gimnasio de Ketukan. El equipo de Kendo se está entregando al máximo. El trabajo es duro, pero divertido. A lo mejor si es genérico... No es genérico, lo sabía. Todo el mundo, juntaros. Como sabéis, la rodilla de Kazushi está en una mala condición. Si lo veis pasándolo mal, quiero que paréis inmediatamente. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. Bien, hemos puesto en ridículo a este. Vayamos a comer algo. Ha salido de la escuela con Kazushi. Y ya está. Eso es todo, eso es todo, amigos. Iwatodai. La tienda de ramen en Hagakure. Lo siento. Necesito... Necesito que me prestes tu hombro otra vez. Y yo era el que sugirió que fuéramos a comer. Estoy seguro que te encanta cargar con este peso muerto por ahí, ¿eh? Estoy bien. ¿Sobreviviré o soy más duro de lo que parezco? Que nos encanta cargar con él a todas partes. Vamos, porque está súper depres. Y nos tiene que contar sus miserias. De por qué su lógica es... ¿Por qué se cayó de la cuna de pequeño y se abrió la cabeza? Y a partir de entonces todo lo que piensa son tonterías. No, tienen que operar a mi sobrino y no quiere operarse si no... Me rompo yo la rodilla. Porque sí. Soy más duro de lo que parezco. Tal vez, pero... Kazushi se rió sarcásticamente. Hay algunas cosas que incluso un tipo duro no puede hacer. Como por ejemplo ocurrirse lo de la tontería de ganar las nacionales... Jodiéndose la rodilla. Tío, con el tiempo que llevo sin ir al entrenamiento podías haberte la operado ya. Cuando voy a la casa de mi hermana para jugar con mi sobrino... Le ayudo a meterse en el baño. Aunque solamente tiene 5 años... Aún así es pesado. Será difícil... Tener que hacer eso todos los días. Si no soy capaz de andar... Entonces no seré capaz... De ir al baño por mí mismo. Hay sillas de ruedas y... Baños adaptados. Aún así eres muy tonto. Seré solamente una carga para mi madre. Se me ocurrió que... Mientras me estaba apoyando en ti... Se me ocurrió mientras me estaba apoyando en ti. ¡Ey! Déjame saber si soy una carga para ti, ¿eh? He... 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 He sido completamente sincero contigo. Así que espero... Que sientas que puedes hacer lo mismo. Kazushi parece preocupado por mí. ¡Por mí! Tu relación es más fuerte ahora. Si el tonto aquí eres tú. Te voy a romper una botella en la cabeza solamente para avisarte de que eres muy tonto. Una misteriosa son en... Dos misterios son en tu cabeza. Carro. ¿Lo de hoy ha servido para algo? Yo creo que no. Cuéntame tus problemas. Ha muerto como cuánta gente de mi equipo. Podemos empezar por ahí. Nivel 9. Tu poder para hacer las arcanas del carro es ligeramente mejor. Solamente queda el nivel 10 y todavía sigue siendo igual de tonto que el primer día. Probablemente un poco más. Me siento culpable ya que hice que todo el mundo se preocupara. Tengo que... Ganar en las regionales no importa cómo. Por el... Por su voluntad también. Por su bien también. Después de que comiste... Te fuiste con Kazushi. Vale. Kazushi también está a puntito. Vamos a completar algunas arcanas. No está mal. ¿Qué pasa, tío? Voy a hacer viaje, tío. Estoy... Súper excitado. Es una... Es una lástima que solamente vayamos a ir a Kioto, sin embargo. Eh, Junpei-san parece que ha... Que ha recuperado su energía. Supongo que no había motivo para preocuparse por él. Si... Eh, ¿de qué estás hablando? Siempre soy energético. Por cierto. Sea mejor que te portes bien mientras no estemos. Eh... No vayas a... Montar ninguna fiesta. ¿Lo entiendes? Eh... No lo haré. Ay, por favor. No te preocupes por... De traer... No os preocupéis por traer ningún souvenir. Eh. ¿Estáis intentando utilizar psicología inversa conmigo o algo? No, por supuesto que no. Solo que Kioto tiene... Solo que Kioto tiene un montón de... De snacks. Un montón de aperitivos súper sabrosos. Fabuloso. Estás jugando contigo como... En este mundo hay cosas que no pueden cambiar. Así que sea mejor que nos preocupemos en las cosas que sí que pueden cambiar. ¿Lo entiendes, hermano? Está bien. Vamos a pasarlo cojonudamente en el viaje escolar. Fantástico. O sea que... Doritos o Chetos. Decide. Desafortunadamente no puedo ir al viaje escolar con vosotros. Así que por favor traedme algún souvenir. O prefiero algo otro... Alguna otra cosa que no. Una camiseta o un llavero. Camiseta y llavero. Lo entiendo. Una camiseta... Con la imagen de un llavero. Entendido. He oído que hay... Eh... Muy buenos... Nama, Yatsu, lo que quiera ser eso. Ahí. Entiendo. Camiseta de llavero. Fantástico. Misura por fin decidió venir al viaje con nosotros. Estaba realmente preocupado de que no lo hiciera. Hostia, hablando de tentempies. Tenemos que... Comprar... Bebidas. Bebidas a casco porro. Importante. Lo primero que hacemos cuando llegamos ahí... Comprar bebidas. ¿Estás excitado por el viaje anime? Ya lo creo. Eh... Tú eres lo mismo de antes. Vale, pues nada. Mismo diálogo. Voy a guardar por si acaso no la vayamos a liar. Guardar. Eh... Aquí. Refrescos. Importante. Cuando vemos una máquina... Como los lobos. ¿Alguien más tiene alguna tontería que decir? O voy a saco a pasear al perro. ¿Nadie? Vámonos. Perro, ¿quieres pasear? Y si no, pues supongo que mejoraré a la persona. ¡Oh! ¡Qué armado quiere pasear! ¡Guay! ¡Vamos! ¿No tenemos nada mejor que hacer? Ahora es cuando. Ataque viaje. Vámonos de viaje. 3, 2, 1, viaje. Nos vamos al viaje. Colmar está saltando felizmente. Parece que ha cogido algo. No, Lucky Chan. Vale. Eh... Buen perro. Vámonos. No ha sido un mad bull, pero no está mal. Y ahora sí. El monji va a subir, pero es lunes. El monji no está. O sea que al monji le pueden dar por culo. Hola. ¿Ha llegado más pronto la caja que otras veces? La chaqueta y las 8 megaproteínas. ¿Qué vas a hacer? Dormir para el viaje. Podría estudiar solo porque sí. Antes del viaje. ¡Viaje! Vámonos de viaje. ¡Viaje! ¿Habrá vídeo para el viaje? Trato es un viaje. Tampoco es tanta cosa el viaje, pero... Es un viaje. Te condiciona mejora porque has descansado.